Hey parceros, bienvenidos al primer capítulo de Pista SD, aquí estamos con Distravis Y también tenemos al parcero Japo Hoy en el primer capítulo vamos a hacer Pista in the house Acá en nuestro territorio, Soacha, representando Entonces ya saben, con el skater del ghetto vamos a darle on fire a esto Que perrito, ¿cuánto lleva patinando? Llevo aproximadamente nueve añitos montando el skate Y listo, ¿y cuál es su truco favorito, el que más tiene de parche? Flip 360 y doble flip Uy, esos trucos son brutales ¿Y qué es lo que más ama el skate? Pues que me puedo como expresar, me puedo distraer En los momentos en donde estoy como mal, me pongo como a patinar Es como un hábito ya de mi vida en el cual me puedo expresar, sentir, vivirlo Y pues nada, la pena ¿Cuánto lleva patinando? Bro, yo llevo montando 13 años Y brutal ¿Y cuál es su truco favorito? Mi truco favorito es el PQ-Tri PQ-Tri flip ¿Y qué es lo que más ama el skate? Para darse pues, ser uno mismo digo yo Pues para mí, es como la libertad de expresión de cada persona Eso es lo que lo hace Chimba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué más se puede decir mis papachos? El skate está lleno de talento y estos dos grandes monstruos nos lo demostraron el día de hoy No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Darle like y suscribirse a este canal Les dejo el arroba de estos dos monstruos aquí abajo Síganme como el skater del gueto Y nos vemos en el próximo capítulo de Pista S.B. ¡Suscríbete al canal!